Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Productividad en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web Gerencia para Todos. Por cierto, quiero recordar nuestra edición de septiembre del año 2010. Esta fue nuestra primera edición del año 2010. Vamos a cumplir seis años en septiembre y vienen interesantes actividades. Por favor, visiten nuestra red social arroba Gerencia a Todos para que se puedan enterar de ello. Hoy vamos a conversar sobre oportunidades de estudio, que es el primer emprendimiento y la primera inversión que toda persona debe hacer. Por eso nos acompaña hoy la doctora Marta García, quien es la coordinadora de asuntos académicos de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Bienvenida a Gerencia para Todos. Mucho gusto, Rafael. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Mire, muy interesante las actividades que realiza la Embajada norteamericana, especialmente en el aspecto cultural y académico en nuestro país. Quisiera que nos explicaras qué hace tu oficina. Ok, bueno. Un poco en la idea de lo que es la diplomacia cultural, educativa y del deporte, yo particularmente manejo el programa de Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría académica a nivel mundial. Son más de 500 centros en más de 170 países. Nuestro objetivo es brindar información objetiva, actualizada de todos los programas y oportunidades de estudios que existen en los Estados Unidos a nivel de pregrado y posgrado. Fíjese, una persona que nos esté viendo en este momento, que por ejemplo ya es un profesional, puede acercarse a la oficina de ustedes, visitar la página web y obtener información para aprovechar esas oportunidades. También entiendo que, por supuesto, para las personas que están haciendo su bachillerato, también tienen información. Y aquellas personas que piensen en hacer algún intercambio académico también, ¿cómo la oficina de ustedes coordina estas tres actividades? Bueno, fíjate, es importante que lo primero que haga cualquier persona que quiera obtener información, que sepa que en Venezuela existen cuatro centros de Education USA. Existen uno en Maracaibo, en el CEVAM, Centro Venezolano Americano de Maracaibo, otro en Mérida, en el CEVAS, Centro Venezolano Americano del Zulia, en Maracaibo, y CEVAM en Mérida. Y en Caracas, en el Centro Venezolano Americano de las Mercedes y en la Asociación Venezolana Americana de la Amistad. Ahí hay centros de Education USA con un asesor totalmente dedicado a darle la información que ustedes quieran. En la embajada lo que hacemos es coordinar. Asimismo, en la embajada tenemos una sección que es de programas de intercambio académico que maneja becas Fulbright y otro tipo de intercambios académicos. Bueno, es muy interesante porque es una oportunidad que tienen los venezolanos de educarse en los Estados Unidos y de hacerlo de una manera guiada a través de la información que ustedes nos brinden. Queremos invitar nuevamente a la doctora Marta García, que es la coordinadora de asesoría académica de la embajada americana, porque hay muchísima gente interesada en esta información. Vamos a hacer un próximo programa sobre el tema del pregrado, las personas que están estudiando ahorita de bachillerato. Claro que sí, encantada. Muchas gracias. Hasta luego. El primer emprendimiento en nuestras vidas es la educación. Esto es Gerencia para Todos.